Seguimos con más charlas de café y ahora uno de mis momentos favoritos porque vamos a compartir con ustedes una nueva historia emprendedora en la ciudad. Abrió sus puertas hace muy poquitos días Alma Glam, que es el proyecto de una emprendedora que queremos mucho y que ya nos ha estado acompañando en charlas de café con otro emprendimiento, pero hoy renovada con un proyecto que ya venía hace un tiempo pero que ahora toma otra forma. Ella es Romina Aristemunio. Bueno, felicitaciones. Bueno, Carly, muchas gracias. Gracias a todos. Y bueno, acá estamos de nuevo en una nueva etapa con Alma Glam, que si bien ya antes lo teníamos, ahora lo renovamos por completo al local e hicimos otras incorporaciones que son las carteras y bueno, de a poco se van a ir sumando algunos otros productos. Vos sos una emprendedora de pura cepa, como digo yo, porque en realidad tenés otra profesión, ¿no? Que no tiene nada que ver con esto, pero esta es tu pasión. Vos sos maestra mayor de obra y en tus ratos libres te dedicás a emprender. Por amor al arte. Por amor al arte, me encanta. Soy maestra mayor de obra, como bien dijiste. Me encanta todo lo que es diseño y arquitectura y la moda, me fascina. Hace muchos años me dediqué a vender carteras de Antonia Agosti, que es esta marca, y lo hacía para conectar con la gente desde otro lugar, porque me gusta y también me puedo brindar desde ese lugar diferente a lo que es la arquitectura y las obras y demás. Y bueno, y ahora unos años más tarde volví a emprender, se me fui transformando y bueno, y hoy se transforma Alma Glam en lo que realmente me gusta con todos estos productos. Y vuelvo a las carteras y bueno, y todo, la moda, la parte mística con las piedras, que siempre me encanta. Y bueno, acá estamos. Me gusta porque es una de esas historias en las que se pegan volantazos, como siempre. Y está bueno compartirlo porque del otro lado tenemos un montón de emprendedores y emprendedoras viéndonos. Y vos hace muy poquito, el año pasado, nomás habías encarado con otro comercio que te daba mucha ilusión, pero que sencillamente no funcionó porque te diste cuenta que no tenía tanto que ver con vos, ¿no? Y decidiste cambiar. Exacto, es así. Yo creo que bueno, como todo en esta vida, es aprender, es lanzarse y animarse. Después uno se va en el camino como que se va transformando uno personalmente y en esa transformación va buscando lo que le gusta, lo que se siente cómodo. A veces algo nos ilusiona y nos gusta, pero después por ahí no sentimos que conectamos tanto o por ahí no le podemos dar... No nos tienen la misma repercusión que esperábamos. Claro, o no le podemos dar nuestra impronta, que yo creo que eso es todo. Cuando uno puede poner la energía en todo lo que hacemos, yo creo que ahí es el cambio rotundo en las cosas y que fluyen de otra manera, realmente. Y eso es lo que sucede con Alma-Glan porque vos sos una Alma-Glan. Miren lo que es, ella es su propia publicidad. Bueno, muchas gracias, Carmen. Yo estoy enamorada de esta combinación. Esto es algo de lo que podemos encontrar acá. Todo. Todo está en Alma-Glan. Esta mano completa, la mano no se la pueden llevar, pero todo lo que hay acá... Todo lo que hay acá es Alma-Glan. Y Alma-Glan surge de la palabra alma por la parte mística y espiritual, que a mí siempre me gusta, todo lo que tiene que ver con las piedras, la astrología. Bueno, ya hemos tenido charlas y Glan porque, bueno, soy Glan. Porque a mí me gusta, no somos solamente un espíritu, somos un cuerpo. No, ni hablar, somos un cuerpo. Y bueno, una imagen. Y bueno, y ahí surge la fusión donde decido ponerle Alma-Glan. Alma-Glan. Y me identifica totalmente. Muy bien. Bueno, y por supuesto, estás comenzando, apostando a una marca que vos decís, ya conocías, que está testeada por vos también y que tiene su clientela acá y vas a ir incorporando, me imagino, a medida de que también te vayan, bueno, surgiendo las demandas de los clientes, de las clientas. Tal cual. Ahí es así, de a poquito vamos a ir incorporando. Por ahí algo de calzado de diseño, pero siempre en la misma línea. Como bien lo dijiste, las carteras ya están testeadas, probadas, el público las conoce, mi clientela también. También, obviamente que pretendo que las sigan conociendo. Hay otra marca que también es Cruelty Free, que está bueno, que es una alternativa. Y bueno, y de a poquito, como bien dijiste, con la demanda de las clientas vamos a ir incorporando. Pero siempre más o menos en este rubro no nos vamos a mover mucho. O estamos en una situación difícil en la que no es tan fácil encontrar mercadería. Y bueno, pero no hay que bajar los brazos, hay que ser perseverante. Es una situación del momento. Yo creo que es un mensaje fundamental en este momento, porque a veces los emprendedores es difícil. Es difícil un montón de cosas por las que vamos pasando, las redes. Bueno, hoy no es todo tan fácil, y la situación mucho no nos acompaña. Pero bueno, hay que seguir para adelante, hay que apostar. Y de a poquito, ir incorporando todo lo que las clientas piden, y lo que se va consiguiendo, y demás. Sí, tener timing y a la vez la cintura, ¿no? Bueno, es todo un deporte extremo ser emprendedor en este momento. Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno. Bueno, de hecho vos tenías pensado abrir este negocio en 10 días, y sucedieron imprevistas y se extendió, ¿no? Se extendió, la verdad que me llevó dos meses la remodelación. Pero bueno, estoy feliz porque el negocio tiene todo lo que esperaba realmente. Yo también soy muy hincha, debo reconocer, entonces en cada detalle, que el color, que la lámpara, y bueno. Cositas que se van dilatando. Y bueno, yo dije, no pasa de agosto, el 3 de agosto que fue el miércoles inauguramos, así que acá estamos. Después le voy a ir terminando algunos detalles con el correr de los días. Bueno, vamos a encontrar diseño, vamos a encontrar carteras, mochilas, contame vos. Sí, accesorios de plata, de acero blanco, acero rosé, de acero dorado, toda la línea como siempre, con piedras naturales, accesorios con significado, que es uno de nuestros fuertes. Y bueno, carteras, billeteras, y en muy poquito algo de calzado de diseño. Pero siempre lo que realmente busco es que sean piezas únicas, que las identifique, que haya variedad para que cada una pueda encontrar su personalidad en cada accesorio. Porque todas somos diferentes, pero es ahí donde podemos poner la impronta nuestra y lo que nos identifica. Entonces la idea siempre es, me gustan carteras de diseño, diferente, lo que por ahí cuesta conseguir. Y me esmero mucho para buscar eso. Estoy en cada detalle. Así que bueno, eso es lo que van a encontrar por el momento en Almaglam. Y por supuesto, como todo emprendedor en este país, que sigue sosteniendo su trabajo de base para poder sostener este proyecto. Y te vas a acomodar un poco esos horarios, así que vas a estar lunes, miércoles y viernes de tarde. Sí, lunes, miércoles y viernes por la tarde de 17 a 20 horas. Y los sábados, bueno, por agosto, seguramente sábado solamente por la tarde, en el mismo horario, 16, 30, 20 horas o 17 a 20 horas. Y ya a partir de septiembre incorporamos el sábado por la mañana también. Que es los ratos que tengo libre, que no estoy en la oficina tal cual. Así que, pero bueno, siempre me pueden contactar por las redes, Facebook, Instagram, ahí a veces coordinamos. También por ahí coordinamos hora porque también las chicas trabajan y por ahí tienen los mismos horarios. Y bueno, yo siempre me adapto y les abro y demás, así que también me pueden... En algún ratito, en algún ratito, siempre me voy acomodando para que todas tengan la posibilidad de venir. Porque todos tenemos los mismos horarios a veces. Bueno, Romy, me encantó. Por fin se dio esta nota y por fin se dio este comienzo que te lo mereces un montón. Así que, éxitos. Bueno, Carly, muchísimas gracias. Siempre sos más que bienvenida con tu mami a este lugar. Así que, bueno, estoy feliz. Ahora se dio y bueno, pronto seguramente nos volveremos a ver. Se denota en Laura. Te cambió por completo. Por completo, ¿no? Estoy feliz, la verdad que estoy feliz con este nuevo espacio. Así que, bueno, que fluya. Que vengan a conocerlos. Bueno, así de esta manera, entonces, Alma Glam que abre sus puertas y nosotros que, por supuesto, les recomendamos vengan a conocer este hermoso proyecto.